Buenas noches, ante todo muchas gracias Mariano por permitirme exponer en tu canal el nuevo tiempo, algunos mensajes y experiencias que he ido teniendo en los últimos meses y que tan generosamente me permite hoy día exponerlos. Para esto necesito presentarme, mi nombre es María Bernedo, así me conocen, soy de Lima, Perú, soy lectora de registro akáshico, tengo contacto con maestros de la hermandad blanca hace algunos años y mi misión en este presente es activar las memorias. Para esto me muevo en dimensiones y espacios temporales esféricos, es decir, saliendo muchas veces en líneas del tiempo. Pero estas experiencias que quiero hoy día compartir tienen que ver con la totalidad. Y para esto, para situarnos en un contexto claro donde podamos percibir cuál es la intención de estas experiencias que he vivido en los últimos meses y que es lo que deseo compartir, es necesario entender en primer orden que todos, sin excepción, en este planeta, en esta matriz de tercera dimensión, cuando nosotros encarnamos, venimos en una conciencia dividida. Lo primero que hacemos es, se nos separa por país. Vengo en un país, Perú, hay otro país que es México y esa frontera hace una separación. Luego vengo en una provincia, en un distrito, en un barrio y voy de la totalidad, me voy separando. Luego vengo a una familia, me ponen un nombre que en parte me limita, me ponen una ropa e inmediatamente accedo a ciertas herencias culturales de división. Entonces, desde que nacemos, estamos separándonos y entendiendo que estamos de forma con conciencia individual y no grupal y que eso inicialmente es el origen del sufrimiento del ser humano, la división. Entonces, en mi tarea está en ayudar a las personas y a mí misma a recordar el origen, a recordar las memorias, a recordar quiénes somos y por qué estamos aquí. En mis experiencias he ido entrando a portales dimensionales, por decirlo así, donde ha significado un cambio de conciencia dimensional para mí. Entonces, se me explica muy claramente temas importantes que ayudan a disolver esos aspectos individuales en el cual todos venimos. Entonces, lo que voy a intentar hoy día es hacer una síntesis de mis experiencias con la totalidad, es decir, con Dios, en dos tiempos distintos y hacer una síntesis de esta experiencia. Yo la pude grabar y la he transcrito. Parte de estos mensajes y de esas experiencias las voy a leer para poder llegar a una conclusión. Y esa conclusión tiene que ver la forma en que miramos, observamos la totalidad, porque estamos camino a un cambio de conciencia, lo que llamamos la quinta dimensión, pero es un cambio de conciencia dimensional. Y es lo que hoy día quiero compartir en el canal de Mariano. Entonces, la intención es esa, observar cómo estamos fragmentados y de qué manera podemos ir recobrando la posibilidad de que nuestra mente fluya de una manera armónica, pero en totalidad y no en separación. David Bohm, que era un científico, decía que cuando se piensa en la totalidad, la considera constituida por fragmentos. Si cuando nosotros pensamos en la totalidad, la consideramos constituida por fragmentos independientes, la mente tiende a trabajar de ese mismo modo, fragmentada. Pero si se tiende a incluir las cosas de una forma coherente y armoniosa en un todo global que es continuo, no fragmentado y sin frontera, entonces la mente tiende a moverse de modo similar. Pero para que la mente no se piense o actúe de forma fragmentada, tenemos que observar la totalidad como lo que realmente es. Entonces, estamos aprendiendo a salir de esa mente racional y aventurándonos a los portales desconocidos de percepción de conciencia que presentan emocionantes y nuevas dimensiones de la verdad, que es lo que me ha pasado a mí, porque esas dimensiones de la verdad es a las cuales yo he llevado. Algunas personas a este tipo de experiencias místicas las han llamado Samadhi y así lo he experimentado yo. Me gusta mucho la meditación y cuando me he puesto a meditar en algunas ocasiones, las últimas veces entro a esos estados. Es así que podemos encontrar nuestro nuevo hogar dentro de una nueva matriz de existencia libre de sufrimiento y conflicto, en la cual las percepciones limitantes se disuelven instantáneamente. Esto significa el cambio de conciencia dimensional, que es que tú no abandonas esta realidad, tú te elevas por encima de las percepciones limitantes. Entonces, ¿a qué nos lleva este cambio de conciencia dimensional? ¿Qué pasa cuando nos elevamos por encima de las percepciones limitantes? Disolvemos la necesidad de juzgar, la autocrítica, disolvemos la negatividad traducida en envidia, celos y sobre todo el mayor miedo del ser humano, el miedo a morir. Todos estos componentes los he vivido. Es como la introducción a esto que voy a contar. Voy a leer mi experiencia, mis experiencias, porque tuve que registrarlas en un papel ni un lápiz, porque como son tan profundas, la mente no las puede guardar a detalle. Y yo sentí desde un primer momento que debía hacerlo así. Lo que quiero decir en esa primera transcripción que voy a leer es que cuando entro en un estado de meditación, lo que pasa en mí es que cuando yo canalizo o con las personas que canalizan lo pueden entender, uno escucha su voz en la propia mente, es como si contaras en la mente un, dos, tres. Escuchas tu voz en ese tono. Pero esta vez la voz era diferente, no era mi voz, era una voz neutra, una voz masculina, así la sentí. Y por primera vez sentí que algo distinto en mi cabeza me hablaba. Entonces estoy en mi habitación, estoy, siento que debo echarme y que debo meditar. Y cuando estoy meditando, siento que una voz, primero aparece una escena, como que yo estoy en el medio del universo, ¿no? Estoy flotando, entre estrellas y galaxias, que es una escena maravillosa e indescriptible. Porque la vastedad y esa palabra específicamente la empleo, porque es así como me sentí en una inmensa vastedad, flotando, observando con extrema nitidez la belleza de las galaxias y las estrellas. En esa maravillosa escena escuché una frase que me dice, soy el útero de úteros. En ese momento no lo comprendí. Y después de la mía experiencia, cuando yo voy asentando la información, viene a mí, me pongo a reflexionar qué significa un útero. Y en ese momento recuerdo que es una matriz, ¿no? Y en este caso es divina. Y concluyo que cuando me dicen, soy el útero de úteros, hablan de una matriz divina. Luego de escuchar esto, siento que soy absorbida. Es como si dentro de ese universo, algo me jala, me absorbe. Y veo el universo frente a mí. Es como si me sacara del universo y se encapsula en una esfera. Y cuando veo esa esfera, que es el universo, esa voz me dice, observa cómo es el universo. Y al verlo desde afuera, puedo observar que es una esfera, que no tiene principio ni fin. Y me dicen, soy el todo. Es decir, la esfera y soy la nada, ¿no? El espacio vacío en el que yo me encuentro. Y entiendo a la perfección la frase, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Y me dice, soy el absoluto. Soy todo lo que es. Y en ese instante entiendo que estoy teniendo una conexión con la fuente, con Dios. Y experimento un estado de conciencia cósmica en el que no existe el tiempo. Y comprendo a la vez que no hay nada separado de esa fuente creadora, que puedo volver a encerrar en otra esfera, ese absoluto. Y lo que haré será repetir como las matriuscas rusas, una y otra vez ese absoluto que muy bien se llama el inefable, porque supera la capacidad del lenguaje para expresar. Luego, me sigue hablando esta voz, y me dice, soy todos los pensamientos. Soy todas las emociones. Soy todas las conciencias experimentándose. Soy todos los planetas y galaxias. Luego me veo nuevamente en medio del universo, dentro de la esfera. Me lleva nuevamente adentro de la esfera. Estoy nuevamente en el universo. Y la fuente me dice, observa el universo y dime, ¿dónde está el límite de tus pensamientos? Y quiero señalar algún límite. Y veo el universo y no hay un límite. Entonces, luego me dice, ¿dónde está el límite de tu ser? Y vuelvo a revisar el universo y no encuentro ningún límite. Y entiendo lo que siempre decimos, que somos seres ilimitados. Multidimensionales y que somos como nuestro creador. Somos todo lo que es. Y no hay nada que nos limite o separe. Lo único que nos limita somos nosotros mismos y el olvido de nuestro origen. Que somos la emanación de la fuente creadora. Y lo último que me dice es, soy el uno y único. Que entiendo que no hay nada en el universo que no sea la fuente. Y de inmediato pienso en las personas que se hacen llamar agnósticas y comprendo que su nivel de conciencia aún no les permite verse unidos a esa conciencia. Pero que es cuestión de tiempo para que sus esencias en alguna vida recuerden el origen. Entonces, en esta experiencia, puedo darme cuenta de que se disuelve en mí esta conciencia de estar divididos o fragmentados. Y esta experiencia, efectivamente, me lleva a un cambio de conciencia. Un cambio de conciencia dimensional. En la cual me elevo por encima de las percepciones limitantes. Y entiendo que hay una nueva matriz, un útero, ¿no? En el cual puedo estar libre de sufrimiento y conflicto. Porque ahí las limitaciones se disuelven de inmediato. Entonces, cuando uno experimenta este tipo de entendimiento, comprensión, hay una explosión de la mente racional para entrar en un modo cuántico. Yo lo he dicho muchas veces. Pero estos entendimientos no se pueden hacer desde la razón, desde la racionalidad y del conocimiento. No se puede abarcar esto. Hay que experimentarlo. Entonces, cuando surge la experiencia, se entiende muy claramente que la mente cambia la forma de observar el mundo. Para mí la cambió. Entonces, cuando yo entendía cabalidad, la totalidad, ya no me pude ver separada de nada, puesto que Dios es todo lo que existe. Y hay personas que me podrán decir, no, yo no creo en Dios. Probablemente. Pero es su nivel de conciencia. Cuando esa persona expande su nivel de conciencia, inevitablemente empezará a tener experiencias que los saquen fuera de los límites. Porque hacia ahí es donde vamos. Entonces, mi primera experiencia fue revelada acerca de un significado de la totalidad. Mostrándome que no tengo límite ni de mis pensamientos ni de mi ser. Entonces, yo entendí que esta iba a ser probablemente la experiencia más significativa que iba a tener en mi vida. Cosa que no era así. Estaba muy lejos de ser así. Algo que entendí producto de las siguientes experiencias fue que cuando cruzamos el umbral de conexión a esa totalidad, ya no hay un retorno. Abrimos una puerta a una conexión con la fuente porque todos la podemos hacer. No hay límite. No hay límite. Cualquiera puede experimentarlo. Pero tenemos que creerlo. O trabajar muy profundamente en meditar. El único camino para tener este tipo de experiencias es la meditación. En mi caso, yo abro registro acá, Chico, todos los días en las lecturas. Y el estar en conexión con esta energía tan elevada ha limpiado mi canal fuera de mi trabajo interno en mis propias experiencias personales tratando de disolver la necesidad de juzgar, autocriticarme, negatividad. Y eso hace o permite que el canal se limpie. Puede haber una conexión más fluida. Siempre tendrá que haber un trabajo de purificación cuerpo, mente y alma. Entonces, podemos acceder a esos estados de conciencia dimensionales. Y esta experiencia, que fue muy importante para mí, yo intenté compartirlo, pensando, como decía, que ahí iban a parar esas experiencias. Pero no fue así. Después de dos meses que yo tuve esta experiencia y entendía que la realidad, ¿qué significa la totalidad? Y cuando Dios me dice, soy el útero de úteros, entiendo, por ejemplo, que los multiversos están formados de distintas esferas que se juntan y van formando distintas realidades. Cada uno tiene su propia esfera, por decirlo así. Y eso crea un multiverso. Y esas esferas están contenidas dentro de un espacio vacío que es la nada y a la vez la esfera es el todo. Es decir, no hay posibilidad que no esté la energía de Dios impregnada en estas experiencias. Somos todo lo que es y todo lo que es en la fuente o Dios. Por lo tanto, somos co-creadores con Dios. Luego de esta experiencia y haber entendido la totalidad y tratar de ver el mundo no fragmentado, sino en una conciencia global, ya que la mente reaccional empiece a trabajar de modo fluido y global, viene otra experiencia. Yo siento que es la más importante en mi vida personal, en mi existencia. Y entiendo, como he mencionado muchas veces, que esta es mi experiencia. Que yo no intento convencer a nadie. No intento que nadie asuma esto como una verdad. Siempre repito y repetiré que cada uno tiene una verdad parcial de la realidad. No existe una realidad absoluta. No hay una sola forma de hacer las cosas. Ni hay una sola forma de verlas. No hay una sola forma de entenderlas. Y que todos contribuimos con nuestras experiencias a poder discernir cuál es la que realmente resuena conmigo. Y con el único propósito, no de que se forme una creencia, un dogma, sino que sea una invitación a que cada uno tenga su propia experiencia. Porque desde su nivel de conciencia, cada uno tendrá en el mismo aspecto una experiencia diferente. Y eso es lo que, esa es mi invitación. Yo voy a compartir la mía esperando que cada uno sienta la invitación a experimentar lo que pueda sentir en su corazón esto que yo sigo compartiendo. Entonces, voy a leer. En una segunda experiencia, después de dos meses, siento que voy a volver a tener una experiencia muy fuerte. Es un latido en el corazón tan fuerte. Es una energía tan elevada que invade mi cuerpo que tengo certeza. Y nuevamente, siento que voy a entrar a una experiencia muy profunda. Es en ese momento que me pongo mi celular sobre el pecho y sé que voy a grabarla. Debo decir que cuando tuve la experiencia, esta segunda experiencia, yo asumí que había pasado mucho tiempo. Veinte, treinta minutos por lo menos. Y cuando después de la experiencia, regreso a este presente y veo la grabación, la grabación es solamente de ocho minutos. Eso es algo que llamó mucho mi atención. Porque yo sentía que había sido mucho mayor. Pero estas experiencias tan profundas, los samadis, realmente son por minutos. Hoy en día, yo hace un tiempo, cuando vengo hablando de la quinta dimensión, digo que a veces la experimentamos. Hoy día, después de mis experiencias, tengo casi la certeza que si experimentamos la quinta dimensión en este presente, solo minutos. No podemos sostener la conciencia de quinta. ¿Por qué? Porque tenemos dualidad. Y en la quinta no existe la dualidad. Y la dualidad no deja de existir porque yo piense que la dualidad no va a existir. No, no se puede. Es como que la mente está dividida efectivamente en dos, semifero izquierdo y derecho. Y nuestro ser también lo estuviera. Contiene luz y sombra. Y en este plano no podemos pensar sin dualidad. Cuando yo voy a compartir esas experiencias que vienen, ustedes van a poder entender por qué digo esto. Entonces, nuestro estado de conciencia dimensional, cósmica, solamente podemos sostenerla en minutos. pero esos minutos bastan para ir entendiendo a profundidad quiénes realmente somos. En mi segunda experiencia entro, pongo la la grabadora de voz en el celular, el activo en mi celular y siento que nuevamente esa voz neutra me va a hablar. Entiendo en ese momento que voy a tener otro encuentro con Dios. Pero lo que nunca me imaginé es que me iban a dictar que esta mente, porque así se hizo llamar esta vez, me iba a dictar y luego al final me pide dar un testimonio. Por eso estoy aquí hoy día compartiendo mis experiencias porque eso es lo que se me ha pedido. Entonces, entro a esa experiencia y siento que me van a dictar y empiezo a repetir. Voy a leer de corrido y continuo lo que significó ese dictado. Como repito, esta es mi verdad y mi experiencia. Entonces, dice, en la gran mente de Dios hay un solo pensamiento y ese pensamiento es el amor. En la mente de Dios hay una sola verdad y esa verdad es que somos uno. Él es uno y único. En la mente de Dios no hay división, solo hay unión. En la mente de Dios solo hay luz, luz divina. En la mente de Dios no hay cuerpo, solo esencia. Solo existe el ser, el absoluto, el único. No hay tú y yo, solo hay yo. En la mente de Dios hay fuego que enciende la chispa y da luz. En la mente de Dios solo hay vida, hay eternidad, hay pureza, hay esencia. En la mente de Dios habita la luz. Soy luz que enciende la oscuridad. Enciendo mi chispa divina y alumbro todo el universo con mi chispa. Tengo tanto poder que solo encendiendo encendiendo mi chispa puedo iluminar el universo porque soy luz, porque tengo tanta luz como mi creador y al encenderme lo enciendo. al ser conciencia soy como él, ilimitada, eterna, tengo vida, soy una conciencia viva, me muevo por todo el universo, no tengo un límite para moverme, lo pienso y estoy, puedo recorrer planetas, galaxias, porque soy todo con él. Somos uno explorando los confines del universo. ¿Qué es la existencia? Es un punto de luz en la mente de Dios. Es un punto de luz en el universo. Todo tiene vida, todo tiene un punto de luz y todo habita en la mente divina de Dios. Porque toda la creación lo habita, porque él experimenta en toda la creación, en mi mente, en mi conciencia, en la de todos habita. Por eso él sabe todos nuestros pensamientos, porque es él. él me habita, él me entiende, me comprende, pero tiene un orden perfecto y no puede saltarse ese orden para que este mundo funcione de forma perfecta. tiene un orden que nosotros escogemos con él cuando él nos crea y cuando él permite que nos experimentemos hay un orden. Por eso cuando pido algo y no se concede es porque intento alterar ese orden y no puedo. Cuando lo que yo solicito no altere el orden de mi vida y de mi existencia se me concede. cuando no altero el orden de los demás con mi pedido se concede porque hay que respetar el orden divino. Tiene un momento para que suceda y ese momento yo no lo puedo alterar. Tiene un orden que yo no comprendo pero sé que es para mi mayor bien y el mayor bien de todos los que me rodean porque Dios nos ama de forma ilimitada así como es él ilimitado no tiene fin y su amor es enorme el amor de Dios es el mismo amor que yo tengo para mí es la forma en que yo me amo es la forma en que Dios me ama ilimitada no tengo freno de cómo me amo y de la forma en que me amo es la forma en que Dios me ama si tengo luz y me amo tal como soy es la misma forma en que Dios me ama porque no puedo ser otra cosa si me creo merecedora obtendré todo lo que yo necesite no tengo límite para imaginar lo que yo quiera carros casas viajes espiritualidad universo nada de lo que la mente del hombre piense tiene límite pero tengo que creer en eso en este momento en que yo recibo esto hay una serie de mensajes a nivel personal no pero dentro de las cosas que ahora voy a explicar yo le pregunto a la mente de Dios que debo pedir porque me dice pide tú eres ilimitada entonces como le pido algunas cosas ahora voy a explicar me dice pide paz pero no paz para mí sino paz para el mundo pide belleza pero no belleza para mí belleza para el mundo pide amor no para mí para el mundo pide salud para el mundo y que me quedo en mi rol de sanadora abriendo memorias y me explica vives en un mundo material tienes que pedir desde lo material cuando pides espiritualmente ya eres espíritu no puedes pedir ser algo que ya eres lo que puedes pedir es materia no con la palabra lujo sino para darte bienestar y cuando pides desde el plano espiritual pide muchos amigos inundarte de amigos una red muy grande de amigos porque esos amigos te van a abrazar te van a dar amor te van a dar compañía te van a llenar de pensamientos y emociones y les vas a dar la oportunidad de expresarte su amor y a ti te va a dar la oportunidad de llenarte de amor abre tu corazón y da testimonio de lo que estoy diciendo ábrete a la experiencia no pongas límite no pongas freno a nada como verán esto es tan elevado y profundo que no sale de mi mente en principio yo nunca había pensado en Dios como una mente a pesar que las leyes universales nos dicen que todo es mente es complicado para mí en mi esquema de pensamiento haber pensado alguna vez que Dios era una mente entonces cuando me empieza a dictar me dice que en la gran mente de Dios solo existe un pensamiento que es el amor entiendo que lo que se me está dictando es muy elevado y ahí es donde explico al inicio de esta exposición a qué significa el cambio de conciencia dimensional repito el cambio o el cambio de conciencia a una quinta de es que no abandonas esta realidad te elevas por encima de las percepciones limitantes entonces aquí hay varias cosas que quiero explicar un poco lo primero que se me dice es que hay amor como un único pensamiento que somos uno no no estamos divididos y que en esta mente divina solo hay luz algo que me di cuenta de la experiencia anterior a esta es que la primera vez se me habla de un útero de úteros como al inicio yo no comprendo el significado tan profundo que es un útero de úteros que es un contenedor de universos finalmente yo llego a la conclusión que es Dios que es una matriz divina entonces en esta segunda oportunidad de frente me hablan de la mente de Dios yo entiendo que me dan este término para que yo lo entienda con más facilidad porque si me dan situaciones lenguajes como útero de útero es más complicado me habla de la gran mente de Dios luego yo revisaría distintos escritos porque me parecía que había en algún momento leído esas expresiones y es verdad los diósofos la gente que canalizó la hermana blanca o que se yo han hablado en muchos de los escritos canalizados sobre la mente de Dios obviamente se entiende que mucha la gente que a lo largo de los siglos ha ido recibiendo información y canalizaciones tal como las estoy recibiendo yo en este momento presente para poder compartir y se expresan en esos términos ¿si? luego cuando me dicen que la mente de Dios hay fuego que enciende la chispa divina y que tengo tanto poder que solo encendiendo mi chispa puedo iluminar el universo es una cosa impresionante porque en el momento en que esta esta voz me dice ¿no? eh lo primero que 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 me puedo iluminar y me me invita que yo pida que no tengo un límite yo lo primero que pido es que Dios me ilumine y estando en mi habitación a través de mi tercer ojo yo pensé que me iba a iluminar que mi cuarto se iba a iluminar y cuando le pido Dios mío ilumíname y no me ilumino yo vuelvo a pedir Dios mío ilumíname y esta voz me dice ¿no? eh que la forma en que eh en que me amo es la forma en que Dios me ama y que si yo tengo luz y me amo tal como soy es la misma forma que Dios me ama aquí quiero explicar esto para mí es bien importante explicar y que esto se entienda cuando yo pido que Dios me ilumine me explica que para que Dios me ilumine yo tengo que amarme y que es mi amor por mí lo que me ilumina entonces entiendo qué nivel de amor estoy teniendo hacia mí misma si no soy capaz de iluminarme y en ese instante que comprendo que para iluminarme tengo que amarme primero hago el ejercicio de amarme y cuando me amo me ilumino se ilumina en el tercer ojo mi evitación entonces es al amarte a ti mismo estás amando a la fuente y el amor al amor dice al amar tu fuente te amas a ti mismo y a todos los demás entonces la misma forma en que Dios me ama es la forma en que yo me amo entonces cuando nos sentimos no puedo decir nos sentimos porque yo no me he sentido así pero cuando la gente siente que Dios lo abandonó la gente dice Dios me ha abandonado Dios no me escucha Dios no te abandona te abandonas tú cuando pides el amor de Dios realmente estás diciéndote a ti mismo que te ames entonces de la manera en que te ames te iluminas y es tanto el amor que debemos sentir por nosotros mismos que podemos al hacerlo iluminar nuestra chispa que iluminar a Dios junto con nosotros iluminar el universo porque ese es el poder que tenemos entonces son cosas muy muy profundas que escapan a una conciencia tridimensional de 3D que son experiencias místicas elevadas y que vienen estos aspectos a disolver lo que decía la necesidad de juzgar y la autocrítica nos juzgamos tanto nos criticamos tanto que lo que más fácil debería ser que es amarnos nos cuesta mucho estas experiencias vienen a mostrarme qué significa esta totalidad a disolver esa frontera o división de la mente fragmentada para pasar a una mente global o cuántica en la cual las limitaciones no existen y me dice que yo puedo materializar cuando me hablan del bien material y que yo puedo pedir millones y casas porque no tengo límite yo siento culpa porque siempre nos ha dicho se nos ha dicho que el dinero no es parte de la espiritualidad pero aquí hay un error puesto que la mente de Dios me estaba diciendo que yo pida y aquí el significado profundo es materializar porque me dicen tú tienes que materializar la materia porque en ese mundo presente estás estás en un mundo material y el punto está en aprender a manifestar da igual si manifiestas una computadora un millón de dólares un viaje un carro eso no es lo importante lo importante es aprender entonces me dicen que tengo que materializar cosas que yo necesite que debo mirarlo no pidiendo no con la palabra lujo sino para darme bienestar y que cuando yo ya esté en Arturus podré materializar otro tipo de energía pero mientras esté en la tierra tengo que materializar aquello que necesito así que se rompe algo que yo ya había visto que la espiritualidad no está dividido fragmentada de lo material puesto que vivimos en una realidad en donde necesitamos el trabajo o el dinero para generarnos bienestar no necesitamos el dinero para lujos o para sentirnos en mejor condición que otro sino para generarnos bienestar porque es lo que merecemos debemos romper con el esquema de que la espiritualidad viene de la mano con la carencia porque no es así y porque lo merecemos porque somos hijos de Dios y somos abundantes y seres ilimitados luego me habla de dar un testimonio ¿no? es por eso que acudo a Mariano y me permite este espacio en el cual puedo compartir eso que se me está pidiendo ¿por qué viene todo esto? falta una última experiencia aún importante también porque estamos cercanos no sabemos fechas pero va a haber un cambio no podemos visualizar los cambios como catástrofes sino eso tiempos de cambio no son tiempos finales son tiempos de cambio y estos cambios a lo que nos concierne a nosotros es un cambio de conciencia yo específicamente trabajo a nivel espiritual no trabajo dando información metafísica o de un cambio del cuerpo o de las energías sino un cambio espiritual lo mío es un despertar de conciencia y el despertar de conciencia hoy en día para mí es un cambio de pensamiento cambio en la forma en que observo el mundo no solamente hacia una conciencia dimensional o cósmica sino convirtiéndome en una mejor versión de mí misma porque tal como lo dijeron los maestros alguna vez no existe el camino de luz yo alguna vez pregunté el camino de luz y me dijeron el camino de luz no existe si existiera un camino me dijeron es el camino de la victoria y yo dije ¿y cuál es el camino de la victoria? entonces me dijeron que el camino de la victoria es vencerme a mí misma ¿no? que ese era el camino de la victoria no es una competencia ni conmigo ni con nadie más sino es simplemente vencernos a nosotros mismos en esta conciencia fragmentada individual hacia una conciencia global y cósmica entonces mi tarea consiste en compartir esto explicar mi experiencia para que podamos intuir qué tipo de experiencia necesitamos necesitamos comprender que la totalidad es y existirá siempre que nunca estamos solos y en una tercera experiencia que es la experiencia final para lograr engranar estas dos experiencias que tuve con la totalidad o mente de Dios da igual como lo llamemos Dios mente universal fuente Krishna da igual eso es solamente el mundo de las formas la forma de nuestra mente necesita un arquetipo pero es lo mismo es solo energía esencia en la fuente creadora entonces voy a leer la tercera experiencia que tuve y en esta vez como yo les dije una vez que uno entra a estos umbrales de conciencia no hay marcha atrás las siguientes experiencias van a ser muy profundas si alguien se pregunta como logro estas experiencias es sencillo tienen que meditar sin guía sin música en silencio con una vela sentados con la espalda recta enfocados en la respiración y la práctica continua hace como dice la práctica hace al monje entonces la práctica continua va limpiando los canales y va uno teniendo este tipo de experiencias en estados alterados de conciencia en la tercera experiencia que tuve y es la última que voy a comentar he tenido más después de eso pero sería muy largo este audio me hablaron me hicieron sentir la quinta dimensión cuando yo digo que los aspectos importantes a disolver en nuestra ascensión evolutiva recuerden la necesidad de tener disolver la necesidad de juzgar la autocrítica la negatividad y el miedo profundo a la muerte puedo resumir que esa experiencia que tuve fueron aspectos orientados a esa disolución muy profundos ¿no? y aquí ¿no? el primer el principal cambio de percepción que es necesario hacer tiene que ver con la disolución de cualquier identidad atada al cuerpo que tenemos como seres mortales esto se refiere a la profunda creencia en la muerte como un pasaje finito y el mayor miedo humano que existe entonces aquí en mi experiencia voy a poder narrar que para mí la muerte de la conciencia que es lo que realmente somos no existe entonces ¿por qué no existe? porque somos seres eternos y libres y tú existes y siempre existirás cambiando de forma muchas veces es decir tu vehículo cuerpo físico lo más importante en esa en esa experiencia fue que la presencia omnisciente vamos a decir el atributo propio de Dios nunca será revelado a través del intelecto humano esto que yo estoy narrando nunca podrá ser revelado bajo un conocimiento y un dogma esto será revelado siempre en lo que llamamos para que todos lo entiendan una experiencia mística esto hay que sentir si nunca se revela a través del intelecto vamos a voy a leer esto de aquí en esa experiencia vuelvo a echarme vuelvo a poner mi celular y vuelvo a grabar esta vez no me dictan esta vez no hay una voz esta vez es una experiencia dimensional si hay una voz pero no sé no sé qué esencia es la que me habla la verdad pero yo conecto siempre con luz entonces voy a leer lo que transcribí de ese audio y dice así yo lo titulé sentir la quinta dimensión estoy meditando y vuelvo a entrar a esa escena del universo en mi caso siempre que tengo una experiencia elevada me muestro en el universo ¿por qué? no sé pero estoy en esa vastedad y en una levedad donde todos yo siento que todo es ilimitado que no existe la imaginación sino existe el sentimiento y que el sentir es lo que crea tengo esa absoluta certeza siento que ahí no puedo imaginar sino que tengo que sentir y que lo que yo voy a sentir lo voy a crear entonces el sentir en el corazón pasa por el corazón y luego al pensamiento que emite entonces eso activa la imaginación pero es el sentir lo que abre las puertas ahí está conectada la sabiduría y esto es algo que yo voy dictándome en el transcurso de la experiencia yo misma hablo y digo que está conectada se sentía la sabiduría y en esta sabiduría están todas las respuestas pero esta sabiduría tiene distintos niveles y accedes como en una biblioteca y a donde accedes como en una biblioteca al nivel que te corresponda tenemos distintos y un poco yo voy contando lo que voy sintiendo como si mi cabeza se llenara de estos pensamientos entonces dice tenemos distintos niveles de información y dependiendo de qué galaxia constelación planeta o dimensión te encuentres tienes el acceso a esa información ¿de qué te valdría tener el acceso de una vida en otro planeta? si lo que debes entender es cómo se desarrolla la sabiduría en el cual habitas llenarte de información que no corresponde a tu tiempo ni a tu espacio sería inútil porque ese ejemplo de sociedad no lo pueden imitar ya sea por tecnologías diferentes porque no hay creencias hay certezas y la única certeza que hay en esos planetas es de que todos son uno nosotros en el planeta Tierra aún no tenemos esa certeza como dije estamos en conciencias fragmentadas sigo y cuando esa conciencia integra al ser no se puede observar a alguien separado y todo lo que se hace es por el bien común porque es algo que se siente no hay que pensarlo así ahí son todos guiados por el corazón y el corazón te dice por aquí por allá detente vuela hay una absoluta sensación de libertad y yo pregunto estoy experimentando la quinta B y una voz ahí me habla y me dice tú lo has descubierto cómo te sientes y a partir de ahí inicia un diálogo de una voz con lo que yo voy sintiendo y yo repito y digo me siento libre puedo volar donde yo quiera puedo ir donde yo quiera puedo escuchar música o pintar no hay nadie que juzgue si está bien o está mal ni siquiera yo misma simplemente lo hago y lo disfruto disfruto todo me siento plena me siento empoderada lo que más siento es libertad nadie juzga lo que hago porque nadie lo mira no tengo ojos que volteen a ver lo que hago yo tampoco es como si no los viera hasta que me detengo y pregunto que otra cosa me pueden mostrar y me dicen que no que no es que lo vea es que lo sienta que todas las personas en ese sitio son guiadas por el corazón en esa quinta dimensión que es mi corazón el que me hace moverme siento que es es mi corazón el que me conduce debo morir al juicio debo morir al deseo pues tengo todo lo que necesito tengo alegría tengo salud tengo esperanza belleza y armonía todo es hermoso los colores las formas todo es hermoso todo es tan bonito por donde miren hay color la gente riendo la gente feliz libres estoy recorriendo el mundo estoy contenta estoy alegre estoy feliz es como un parque de diversiones todo es alegría no conozco la tristeza todo es energía no existe la tristeza como aprenden sin sufrimiento y aquí voy a parar porque es necesario que explique esta experiencia cuando yo siento y me dicen que soy guiada por el corazón ahí me doy cuenta que estoy en la quinta D y cuando yo al inicio decía que no podemos experimentarla en esta tercera es porque cuando tengo esa experiencia se realmente se disuelve la necesidad de juzgar siento que nadie me mira y siento que yo no miro a nadie y esa es la ausencia de juicio cuando no me siento observada y cuando yo no observo y eso me da una sensación de libertad porque no soy capaz de autocriticarme o juzgarme simplemente disfruto y me siento plena y disfruto lo que hago puedo volar puedo moverme no hay negatividad en esa dimensión cuando se disuelve la dualidad yo en ese momento por default porque los seres humanos tenemos esa necesidad de 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 vivir en dualidad por alguna razón que yo no entiendo hasta el día de hoy intenté sentir tristeza cuando me dicen no existe la tristeza en ese instante intento sentirla lo espectacular fue que no la pude sentir es más ni siquiera me acordaba de cómo se sentía la tristeza ni siquiera lo podía recordar entonces ahí entendí que no experimentamos la quinta D en este presente porque si yo estoy en una experiencia mística digamos que con los ojos abiertos me voy a un parque de diversiones y veo que la gente corre y la gente juega y me siento plena y me siento feliz y me siento en la quinta si veo que alguien le pega a un niño inmediatamente voló mi realidad porque el ver que alguien le pega a un niño me va a llenar de negatividad y de juicio y hasta me va a poner triste entonces es un estado de conciencia que no podemos sostener mucho tiempo en dualidad y en realidad aquí no podemos experimentar la ausencia de dualidad ni de juicio porque yo nunca he sentido eso que yo sentí estar en la quinta realmente sin esas emociones por eso que cuando yo en algún momento me refiero que en la quinta no tenemos libre albedrío porque no hay nada que escoger porque todo es alegría porque todo es belleza porque todo es honestidad e integridad es una cosa realmente maravillosa y claro es mi experiencia y yo pregunto ¿cómo aprenden sin sufrimiento? y se me explica que todo el aprendizaje que hicimos aquí en esta que estamos haciendo en esta tercera dimensión tiene el propósito de eliminar el karma y cuando vayamos a pasar ese nuevo estado de conciencia vamos a ir sin el karma no hay necesidad de elegir pues todo lo que hay es bello y dice tengo todo lo que necesito debo morir al deseo tengo alegría tengo salud tengo esperanza tengo belleza tengo armonía todo es hermoso y los colores me acuerdo eran hermosos pero aquí dentro de los aspectos a disolver que son necesidad de juzgar está disuelta y autocrítica se disuelve la negatividad se disuelve falta un aspecto el miedo a morir entonces cuando a mí me dicen debes morir al juicio y debes morir al deseo inmediatamente en esa misma experiencia siento como si mi respiración se hiciera cada vez más lenta lenta al punto que siento que si bien es cierto estoy en paz siento como voy a morir perdón voy a tomar agua y siento que voy a morir y me asusto entonces una voz esta vez escuché la voz me dice despréndete y yo dije no porque yo había estado esta experiencia que yo he leído la grabé y esa es la transcripción pero en ese momento que me dicen debes morir al juicio y morir al deseo es literalmente pasar por una muerte y me dicen despréndete y yo digo no siento que voy a morir y me dicen abre tu boca entonces yo abro mi boca y me dicen estás en control de tu cuerpo porque podía abrir mi boca vas a sentir que vas a morir pero no vas a morir no te preocupes vas a sentir que mueres pero no vas a morir entonces con esas palabras y con esa paz me dicen despréndete y claro requiere de valor pero en ese momento era tal la certeza de la energía y en esa conciencia dimensional en la que estaba que decidí desprenderme literalmente entregarme a la muerte y en el instante en que me entrego siento que al soltar mi cuerpo estoy como flotando siento paz tranquilidad levedad siento que soy como una pluma y me preguntan ¿qué sientes? aquí tengo la transcripción creo que mejor la voy a leer ¿qué sientes? lo primero que digo es siento que la muerte no existe y es cierto la muerte de nuestra conciencia que es lo que somos o sea nunca vamos a experimentar la muerte ¿no? porque la muerte de la conciencia no existe pero voy a entrar a a a relatar a leer esa experiencia con el tema de la muerte una vez que yo siento la experiencia de soltarme y me doy cuenta que la muerte no existe porque yo sigo pensando sigo en conciencia sigo sintiendo empiezo a a a ya saliendo de esa experiencia hago grabo un audio para que no se me olvide la experiencia y en este audio que transcribo que es también una hoja pequeña digo lo siguiente que es lo que en realidad me explican a mí el ciclo de la vida es el nacimiento y la muerte que nosotros elegimos entrar a esta experiencia a vivirla completa no elegimos pasar una mitad entro a la vida y tiene que haber muerte porque vengo a ese ciclo y la vida y la muerte es un ciclo continuo de la existencia y esto se repite en todo el universo así como nacen las supernovas o las estrellas estas también se extinguen y en algún momento mueren porque es parte del ciclo que le decimos vida si entro en la existencia en estado puro del ser sé que va a existir un ciclo natural porque no hay fin somos ilimitados e inmortales entonces no hay fin el fin es para la mente finita o lineal en el escenario en que yo entro y acepto entrar a la experiencia también existe la muerte porque es la aceptación de ese ciclo continuo cuando yo entro y me aferro a lo que es la vida y esto se refería específicamente a una persona que estaba muy muy enferma y en fase terminal no puedo hacerlo dice porque me resisto a seguir aprendiendo y entrar a esa mente de Dios a esa unidad a esa eternidad es soltar el miedo a morir y el miedo a morir es tan profundo y me muestran un yate que se está hundiendo y una persona se aferra al yate y dice no me suelto porque si lo hago si suelto el yate me ahogo viene una ola muy fuerte intenta despegar esa persona y no se despega luego viene otra ola más fuerte y la persona no se despega y viene una ola enorme y ahí recién se suelta y cuando se suelta se da cuenta que no hay muerte que lo único que hizo fue soltar su cuerpo y pasar esa conciencia cósmica es solamente morir al cuerpo porque no podemos morir a lo que somos porque somos conciencia y no hay nada que nos lleve a morir porque somos eternos y el único miedo que tenemos es morir al cuerpo y hay que soltarse porque es un ciclo que no podemos detener esa persona vive en una tremenda ilusión aquella que se aferra y el único miedo que tenemos es morir al cuerpo y hay que soltarse porque es un ciclo que no podemos detener esa persona no vive en una ilusión de que somos finitos y cuando hay alguien que quiere parar la muerte con métodos que no son la medicina no me refiero a la medicina sino otro tipo de personas que aunque ven una persona que está ya terminal le dan esperanza de vida con ciertos métodos dicen y cuando quiere alguien quiere parar la muerte de esa forma la mente de Dios me dice dile que se pregunte si alguien puede parar una ola en el mar alguien puede detener la ola en el mar no porque el mar es la vida y el único que puede parar la ola es Dios y quien juega a parar la muerte juega a ser Dios pero Dios se ríe porque esa persona está en completa ilusión el único que puede parar este ciclo es Dios nadie más entonces lo principal aquí con respecto a la muerte es un cambio de percepción de ver que con la disolución de cualquier identidad atada al cuerpo ¿no? que nos refleja como un ser mortal es como mantener una profunda creencia de que somos limitados y que somos ese cuerpo entonces cuando al inicio yo hablo de cuatro aspectos a disolver eso es lo que hizo mis experiencias y con esas experiencias que yo he narrado y he contado disolví por lo menos en ese momento de la experiencia la necesidad de juicio la autocrítica la negatividad y el miedo a morir entonces esos aspectos son los que en algún momento tenemos que trabajar en nosotros como dije hace un rato esta información este conocimiento no se revela a través del intelecto no es leyendo un libro donde ustedes van a poder revelar esto esto hay que experimentarlo la única forma de experimentar es a través de la meditación entonces la intención de compartir esto es comprender que el camino es a esa ascensión a esa quinta dimensión en donde solo hay belleza armonía coherencia luz es el paso al que vamos al que debemos prepararnos y al que debemos orientarnos al recordar que somos uno con Dios que no hay nada que no sea él y que al igual que nuestra fuente creadora somos todo lo que es sentirnos confiados y plenos que hay un orden divino que hay un plan divino que nosotros escogemos junto con Dios cuando a mí se me habla del orden se me muestra una escalera y cuando yo lo que pido no se concede es porque en esa escalera de aprendizaje que pacté con Dios no puedo saltarme las gradas tengo que ir de grada en grada tal como lo pacté por eso es que en el curso de alquimia que di en diciembre explicaba que podemos hacer una alquimia espiritual convertir la materia en luz cuando los eventos que vivimos las escenas las podemos modificar no poner sufrimiento sino sabiduría pero el aprendizaje en sí que es escogido bajo un plan divino no se puede cambiar tiene el orden y ese orden de Dios es perfecto les agradezco mucho por haberme acompañado hasta haber escuchado la exposición completa le agradezco nuevamente a Mariano infinitas gracias Mariano por permitirme tu canal para poder compartir con todas las personas este entendimiento les dejo un abrazo fraternal muchas bendiciones y luz para todos gracias 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 Gracias.